Fórum, el valor del conocimiento. Doctora Laura, el proyecto de decreto pretende unificar el procedimiento que deben rituar las entidades públicas del orden nacional para el pago de sumas de dinero impuestas mediante sentencias, laudos o conciliaciones y también fijar el criterio que deba adoptarse para el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por tales conceptos. Doctor Rico, expliquemosle un poco más a nuestros usuarios en qué consisten esos procedimientos. Se establecen dos procedimientos. El primero es oficioso en virtud del cual el apoderado de la parte beneficiaria de la condena informa a la entidad pública la existencia de la condena sin perjuicio de la comunicación que el juzgado emita en idéntico sentido a la entidad pública para que ella adopte mediante resolución las decisiones pertinentes para el reconocimiento y pago de dichas condenas. También se faculta para que el propio beneficiario de la condena comunique a la entidad pública y le solicite que el pago sea efectuado a una cuenta bancaria de su propiedad. ¿Qué se dice con respecto a los intereses moratorios? El proyecto de decreto admite que han de pagarse intereses moratorios mensuales certificados por el Banco de la República para los depósitos a término fijo. Agradecemos sus precisiones Dr. Rico y recuerden que todos ustedes pueden consultar nuestra página www.forum.com.co y conocer más sobre este y otros temas de actualidad. Hasta pronto.